Franco, por favor, por favor, por favor, no me vayas a presionar, por favor. Veo que estás sacando las uñas. Ah, ¿dónde quedó la docil y obediente criatura? Desapareció en el momento que descubrió a la verdadera Bárbara Greco. Y de pronto apareció usted. Y me dice que la madrastra del hombre que amo, del que estoy esperando un hijo, es mi mamá. Y que el hombre que nos arruinó la vida en las dos es mi padre. No puedo hacer lo que me pides porque te perdería para siempre. Mira, lo que pasa es que todo indica que nuestro destino está escrito de esta manera y yo estoy condenado a saber que existes y no puedo alcanzarte. Dios mío, dame valor para seguir hasta el final. Voy a prepararle un montaje para que mi padre piense que Bárbara le es infiel y se divorció de ella. Eres un monstruo. ¿Quieres que te diga lo que tú eres? Juro que a mi hija y a mi nieto solamente me los podrán quitar estando muerta. Artemio Abrago. Yo tengo a Eduardo Juárez. Llegó la hora. Les ofrezco a Liliana. Un poco loca, como siempre. Y también les ofrezco desaparecer definitivamente de su mundo. Quiero que Santiago y tú se olviden para siempre de Aurora. A cambio, les diré en dónde recuperar a Liliana y será lo último que sepan de mí. Lourdes Sánchez. Y quien me traiciona, no vive para contarlo. Yo solo quiero repetirte algo que tú ya sabes. Y eso es que te amo, Fernanda. Te amo como nunca lo podrás imaginar. Te amo desde siempre y... Te amo para siempre. El hijo de Soltán Cruz está vivo. Ese hijo es mío, papá. ¿Dónde está? ¡Maldito miserable! ¿Qué le hiciste a mi hija? Yo soy Artemio Abrago, tu hermano. ¿Hasta cuándo le va a poner fin a su venganza? Muy pronto. Me quedó una cosa por hacer. Tener a mi lado a mi hija Aurora. Hasta nunca, Gonzalo Elizalde. Mi amor, Aurora. Es mi hija y ya lo he hecho sobre ella. ¡Cárcate de aquí! ¡Llámame a la policía! 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 ¡No tienen derecho! ¡Yo no puedo ser la hija de un par de asesinos! ¡Llámame a la policía! ¡Llámame a la policía! ¡Llámame a la policía! ¡Llámame a la policía! Si te permitas despedirme... ¿Despedirte? Sí, Fernanda. Despedirme para siempre.